Un sendero solo de penas y ciudad de su mundo hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabes Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz? Para recostarte, ayoyada en el cantos del caño, caracola marina. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la laguna. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua bebiendo y besar? Te requiebra el alma y la estás llevando. Y te pasas hacia el suelo dormida, Alfonsina vestida de mar. ¡Gracias! 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 Gracias.